¿Qué es la audiencia? Que tenemos aproximadamente 40 personas que van a pasar por este acto de audiencia y que van a dar sus versiones con respecto a los hechos, no solo personas que se encontraban en el lugar del Hotel El Panamá, sino también periciales. Es prematuro decir un aspecto en particular que la Fiscalía no ha aprobado determinado aspecto relacionado a la teoría del caso, estamos iniciando los alegatos y las pruebas en este caso en particular. Y obviamente nosotros en el desahogo probatorio vamos a aprobar lo que indicamos en nuestra teoría del caso. Es de resaltar que en el aspecto que menciona ella con el padre David Koska, nosotros en esta audiencia se está juzgando, es al señor que está detenido actualmente. Hay una ruptura procesal y en su momento se verá lo que corresponde a la otra persona que ella mencionó. Señor, la defensa argumenta que ellos tienen videos donde no se ubica al señor imputado Hidalgo Santos Avedo. Bueno, en el desahogo probatorio se van a estar revelando unas pruebas periciales relacionadas a estos aspectos. Habría que ver, una vez se proyecten al tribunal, qué es lo que se va a observar allí. Y obviamente el jurado de conciencia es el que tiene que tomar la decisión con respecto a lo que se observa y lo que ellos puedan captar de las imágenes que se han presentado. El testigo señala que incluso el señor Idadi que es preocupante, sale del hotel sin hacerle frente a los gastos, incluso se le había puesto un seguridad para evitar que él se fuera del hotel. Correcto, si ustedes estuvieron en el acto de audiencia, el testigo menciona que efectivamente tenía que hacer pago a los daños que se ocasionaron en el hotel, no solamente en la parte externa, sino en la parte interna de la habitación número 47. Pero a pesar de ello, los empleados del hotel no pudieron darse cuenta en qué momento él se retira de las instalaciones del hotel. Y obviamente es lo que el testigo manifestó en el acto de audiencia. Señor, usted dentro de su teoría del caso que ya la plantearon en los primeros 15 minutos, señalan que todo empieza dentro de la habitación 47. ¿Se va a basar en pruebas de sangre, o sea, hechas a través del luminol y eso? ¿En qué lo sustenta? Bien, nosotros debemos recordar que en la teoría del caso que hemos planteado establecemos los aspectos de que ocurren dentro de la habitación número 47. No debemos de pasar por alto de que efectivamente todavía faltan varias pruebas testimoniales que tenemos que desahogar en el juicio y que obviamente también todavía nos hace falta traer peritos que realizan pericias en la parte interna y externa de la habitación y que obviamente es lo que va a darle fuerza a la teoría del caso del Ministerio Público. ¿Usted mañana se reanuda el juicio a las 9 de la mañana? Correcto. Mañana reanudamos el juicio a las 9 de la mañana y obviamente ya el tribunal estableció de que vamos a estar sesionando hasta aproximadamente las 7 de la noche. ¿Usted no tiene el juicio a los testigos? No, nosotros dentro de los testigos no tenemos al señor David Koska. Este testigo, hasta donde recuerdo, fue anunciado solamente por la defensa técnica en este caso. ¿Qué le afectaría en el juicio a las 9 de la mañana? Bueno, ellos tendrían que hacer su manifestación de desistimiento en el juicio, dentro del juicio oral y en su momento oportuno pues esperaremos a ver qué acontece si efectivamente desisten o no de este testimonio. ¿Le afecta en algo en la teoría de su caso la participación o no del señor Koska como testigo? No, no afecta en la teoría del caso. Recuerden que el Ministerio Público no lo peticiona a él como testigo, lo peticiona a la defensa y no afecta para nada la teoría del caso de la Fiscalía. Gracias. Gracias.